¡Buenas noches, Julia! ¡Buenas noches, María! Muy bien, muy bien preparada te veo. Nuestro equipo de estilismo, maquillaje y peluquería también se merece un aplauso por parte de todos nosotros. Me he fijado, digo, los pendientes que trae puesto pesan, pesan lo suyo, como pesa esta fase del programa en la que estamos ya, ¿verdad, hija? Ah, ya, una que no, María. ¿A ti te da, te provoca tensión, eso de tener que ir al desafío? Claro, y cada vez que sale aquí está dejando de que te den un verde, porque cada verde es un pasito más. Bueno, pues es importante, y lo digo siempre, mantener la calma y estar relajado. A ver si esto te relaja un poco. Bueno, para toda mi gente de Soy del Sur, un beso para Julia, mucho ánimo, que estáis haciendo un programa fantástico y que estáis poniendo todas las semillanas arriba y en lo alto. ¿Vale? Un beso muy grande. Y para mi María, que la quiero mucho. Un beso para todos, para los jurados, que los quiero también. Chao. Muchísimas gracias, María, mi niña, mi niña, Pastori. Es guapa por dentro, por fuera y todo lo tiene bonito. Y bueno, si quieres decirle algo. ¿Qué le voy a decir? Pues que me lo voy a comer, que te quiero, que te quiero mucho, que es lo mejor que hay. Uno de los momentos preciosos que vivimos en este programa también fue el día que cantaste a dúo con ella, que se cae. Eso no se me... Y a mí tampoco. No se me olvida a mí tan fácilmente. Bueno, Julia, vas a tener... Vente un poquito para acá. Señores del jurado, a vosotros os gustan mucho las cosas que la dirección de este programa incorpora al mismo. Así es que no pierdas... Y tú sobre todo, Cecilia, no pierdas puntada, porque Julia te va a acompañar un cuerpo de baile muy especial. Sí. Así es que vamos a darle un aplauso a este cuerpo de baile. Jesús, 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 ya está. Jesús, para, 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 Jesús. Relajarse. Maestro, llevo dos horas y media discutiendo... Veníos para acá andas. Llevo dos horas y media intentando convencerlas de que aquí lo que hay que bailar son sevillanas. A mí me encanta el ballet. Me encanta y además soy una fiel, de verdad, admiradora de todo lo que hacéis. Pero, Estrella, habíamos quedado... Gracias, Reyes, habíamos quedado en que iban a ser sevillanas. Pero eres peor que eres, Martínez Soria, don R que eres. Vamos a bailar, ¿vale? Y dale. Vamos, vamos a hacer una cosa. Y si hacemos esa bastación del ballet a las sevillanas que va a cantar, Julia... Tú ponme la música, a ver qué... ¿Qué sale? ¿Yo, yo? No, ya digo que yo, ante tú. ¿Yo, yo? Vale, yo, yo. Bueno, yo, de verdad, voy a confiar en vosotras, ¿eh? Voy a confiar en vosotras y mucho. Julia, de momento, tú sabes lo importante que es contar con el apoyo de nuestro público en esta fase de concurso en la que nos encontramos. Así es que esa es tu cámara. Danos tu teléfono. Bueno, pues, en nombre mía y de todos mis compañeros que se nos han olvidado a todos, dale la gracia a Córdoba por lo bien que nos acogieron ayer. Decís que yo también dentro de poco tengo un concierto el 18 de junio en Jaén, que no se puede olvidar. Decís que un besito muy fuerte para mi Castro de Río y un besito muy fuerte para Anduja. Calle me encontré una mujer allí en Córdoba. ¿Cómo no lo nombré a Anduja? Me volvió loca en cinco minutos. Bueno, mi número de teléfono, 905-810-107. Y el mensaje, gana, espacio, Julia, al 256-57. Gracias. Mucha suerte, Julia, Pilar, Sabín, Celia y Estrella. Suerte también, que os salga bien. Y unas sevillanas que nos trae Julia de un grupo que apareció en el año 88. Se llamaban Nomadejado. Y hacían unas sevillanas simplemente exquisitas. Una de ellas es la que nos canta Julia esta noche y con la que va a intentar permanecer dentro del programa. Llovía, llovía, pensaba en ti. No sé si llovía o no puedo acordarme. Yo sé qué escribí. ¡Llovía, llovía, llovía! ¡Llovía, llovía! ¡Llovía, llovía! Porque, Sabín, ven un momentito, venid, venid para acá todas. Porque al final, chicas, no tengo más remedio que daros las gracias y la enhorabuena. Gracias a vosotras. Qué grandeza le dais todos los que aportáis algo a este género, como son las sevillanas. Y tengo que dirigirme a alguien que es del sur, sí, pero del sur de Alemania. Que sí, Sabín, tú eres del sur de Alemania. Sí. De la selva negra, sí. Pues fíjense, ella es del sur de Alemania. Se dedica a bailar ballet y está bailando por sevillanas en Andalucía, para España, para el mundo y en Jose del Sur. Increíble, ¿no? Pues sí, pero precioso, me gusta. ¿Te ha gustado esta experiencia? Me encanta, sí, sí. ¿Bailarás más sevillanas con el tutú? Con el tutú, a ver, vamos a ver si se repiten. Pero te ha gustado... Estrellita, tú que eras la más durita. ¿Te ha gustado la experiencia? Me ha encantado. Pues, aparte del aplauso merecidísimo que os va a dar nuestro público, yo siempre digo que en la vida hay que intentar ser justo. No siempre se consigue, pero hay que intentarlo. Ser justo es algo que hay que intentar siempre. Así es que yo le voy a pedir a mi querido Jesús, a mi querido realizador, que os haga salir como os merecéis. Que es con este aplauso, Jesús cuando quiera, y esta música. Nosotros mejor lo dejamos para otro día. Lo que nos vamos a dejar es la valoración de nuestro jurado, que parece ser que lo tienen claro. Cecilia, por favor. Lo tenemos claro. Verde para Julia. Ha habido unanimidad, me gustaría... Ha habido unanimidad. Ha habido unanimidad. Pues me gustaría, para oiros a todos, brevedad y que habléis los cuatro. Yo suelo decirte que has hecho una sevillana con un gusto y un paladar exquisito. Le has dado emoción a cada palabra. Y además, en cada sevillana nos ha sorprendido. Porque cada sevillana te has buscado una manera diferente de emocionarnos en unos momentos concretos. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, brevísimo. Tiene nota de voz en su garganta. Muchas gracias, Manny. Vale tú. Vale tú. Que tiene nota de voz en su garganta. Totalmente. ¿Qué hace música con las cuerdas? Muchas gracias. Además, yo me acuerdo de uno de los grandes que ha habido esto, que es Isidro Muñoz. Cuando decía que se estaba acabando el cantar por cantar. ¿Vale? Y yo se lo he comentado, José Manuel. Tú cantas porque te gusta cantar. Y eso se te nota. Porque haces cada sevillana distinta. Con lo cual eso hace que no te aburras. Que te tengas siempre en danza, siempre bailando. De verdad, Julia. No sé. A mí cada día... Yo pensé al principio que no nos sorprendería. Y cada sábado sorprenden más. Porque a Mález saca un partido a cada sevillana. Sí. Brutal. Enorme. Bien. Bueno. Decía García Lorca, ese gran artista y poeta que le encantaba. Él decía que él era el loquito de las canciones. Porque a Lorca le encantaba cantar. Y sabemos las coplas que recuperó. Que lo importante en el arte es que parezcas como si fuera la primera vez. Y para eso hay que estar constantemente reinventándose. Y esa es una de tus mayores grandezas. Tú parece que cada vez que cantas una cosa la estás estrenando. Parece que es la primera vez. Y como García Lorca decía, eso es lo más grande en el arte. No suena a cantado. Suena a estrenado en ese momento. Y eso no tiene precio. Julia, eres un encanto, tía. Enhorabuena, Julia. Disfruta de ese verde merecidísimo.